Después de los cincuenta años, yo creo que cuando tenía cincuenta y uno, cincuenta y dos años, soy invitado, soy trasladado, transportado a una nave, y me dicen, me invitan a conocer el planeta. Y que yo estaba ya preparado. Y yo le dije, feliz, partimos, ¿no? Y viajé el planeta. ¿Cómo fue ese viaje, don Fernando? Bueno, yo para mí, mira, físicamente. Muchos dicen que es imposible, tú has viajado astralmente. Bueno, yo es discutible, yo estaba físicamente. Claro, tú te puedes crearte físicamente. Pero yo estaba con un celular sapito, con un celular sapito, y cuando regresé, estaba desprogramado la fecha y la hora. Ah, pues un planeta, tiene una historia, ¿no? Que lo vayamos a cómo es. Los sapuñanos, pues, son altos. Son altos, ¿no? Muy, muy bien parecidos físicamente, ¿no? Pero en campo hay gente de diferentes partes de las galaxias. Hay de la Tierra. Yo me encontré con gente de la Tierra. Cuando llegó allá, ¿qué hacían los habitantes de ahí? ¿Qué era como una civilización normal? ¿Trabajaban? ¿Qué hacían? Una situación modernísima, con sucesificaciones modernas. Los seres vuelan. Las personas vuelan. Tienen en la mente unos aparatos a las muñecas y a los tobillos, ¿no? Y un cinturón que te permite, pues, trasladarte, ¿no? Te manejas. Y el sistema allá, la vida es diferente, su forma, nosotros conocemos el trabajo. Ellos, por ejemplo, allá hay una cosa importante. No conocen ni el tiempo ni el espacio. Nosotros conocemos el tiempo. Por segundos, minutos, horas, meses, años. Ellos no. Cuando usted estuvo allá, logró hablar con los habitantes de allá y con los humanos que se encontró allá. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le decían? ¿De qué conversaron? Bueno, ellos estaban en su paraíso, ¿no? Estaban en un planeta donde la muerte no se conoce como nosotros conocemos. Aquí, en nuestro planeta, en nuestro planeta, antes los seres humanos vivían 500 años, 400, 200, 100, como si nada. Hoy día, pues, pasar los 50, 60 años ya es heroico, ¿no? Claro. Es heroico, ¿no? Son tantas enfermedades, son demás. Entonces, no conocen eso. La alimentación tampoco es diferente, ¿no? Los seres que llegan recién, como si fuese un microondas, ¿no? Que te crea la comida que tú quieras, ¿no? Pero superaron eso de la comida, ¿no? Los seres más elevados solamente, energía, no más consumen energía, ¿no? Otros menos elevados, jugos, pastillas. Y los jardines llegan, bueno, el plato que tú quisieras, ¿no? Yo tengo que ir a la Tierra, ya lo están inventando, por si acaso. Ya han inventado, ¿ya? Sí, sí. ¿Qué logró hacer durante todo ese tiempo allí en el planeta? ¿Qué hizo? ¿Qué exploró? Mira, me enseñaron tanto el sistema de vida, cómo ellos controlan el universo, controlan el universo, galaxias, planetas, ¿no? Tratan de ayudar a planetas atrasados, ¿no? Ayudarlos realmente a que poco a poco vayan conociendo, pues, ¿cierto? Ayudando a seres, ¿no? Le dándoles a seres, por ejemplo, para que inventen, pues, que hacen la penicilina, por ejemplo, ¿no? O tengan una evolución tecnológicamente. Vemos la tecnología hoy día como que nos sorprende. Yo le dije a ellos, por ejemplo, si el apocalipsis, lo que está en la Biblia era cierto, el planeta se destruye. Y yo pude ver la destrucción del planeta. Pude ver el planeta. Y ubiqué en ese momento mentalmente mi casa y la vida destruirse en mi casa. Y todo el sector, los vecinos, salían todo. Y me di cuenta que no salían los vecinos completos. Yo dije que algunos son teleportados. Lo que en la Biblia llaman el racto. Fernando, y me dice que usted dice que ellos, bueno, usted pudo ver que desaparecen personas, lo que dice la Biblia, que se llama como el rapto. Pero, ¿dónde van esas personas? No, ellos no les dijeron. Esas personas, pues, son trasladadas a diferentes planetas. Mira, planetas como el nuestro, si digo que hay mil, no, diez mil a más. Tal como nosotros, con vida, con vida, ¿no? Con árboles, ríos, mares, ¿no? Más avanzados, más avanzados, menos avanzados, igual que nosotros. Gracias.